Tenemos a Pipe en la ruta del río por Siloeda que lo acaba de cagar un pájaro. Un pájaro lo acaba de cagar en la cara. Felipe cagado en Siloeda, digamos. Un papel para el que no está mierda. Cierda de pájaro, no es tan problemática. ¿Cómo que no? ¿Sí? No, en la cara no tiene nada. En la cabeza un poquito. Quería ver a que ríe, ¿verdad? Espérate, espérate. Ya llegamos, ya llegamos donde José nos da agua. Aquí a la derecha, Pipe. Pipe lo cagó un pájaro en Siloeda, en la ruta que nos va por Siloeda. Y ahí se le nota la cagada en la cabeza. ¿Dicen que es buena suerte? Está bien. ¿Ah? La cámara está aquí. No, todavía no. Ya, ahorita en media cuadrita, conseguimos papel y conseguimos. No, pero espera, te caes un día allí, ¿sabes? Dale, dale, dale a un pincito. Si, marica me va a dar agua, pues yo no quiero más. Ah, sí. La mano también la tenés cagada. La cabeza aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí. Aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Eso. Eso, eso. Pipe el cagado en Siloeda. Y Eri disfruta, ¿no? Sí, Eri, sí, 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 sí. Muy divertido. Sí.